Querida mía, perdona si te ofendo al escribirte Pero me siento muy triste por lo que anoche pasó Hoy estoy arrepentido y si acaso tú no estás Ya no debes llorar más, tienes que tener valor Por si Dios te manda un hijo Por lo más que te testigo que no le pongas mi nombre Para que no sea como yo Que nunca pruebe licor Que nunca sufra una pena Y que nunca se enamore de las mujeres ajenas Que nunca sienta rencor Que a mí me corren las venas Porque es triste soportar esta terrible condena Querida mía, perdona si te ofendo al escribirte Pero me siento muy triste por lo que anoche pasó Hoy estoy arrepentido y si acaso tú no estás Ya no debes llorar más, tienes que tener valor Por si Dios te manda un hijo Por lo más que te testigo que no le pongas mi nombre Para que no sea como yo Que nunca pruebe licor Que nunca sufra una pena Y que nunca se enamore de las mujeres ajenas Que nunca se enamore de las mujeres ajenas Que nunca sienta rencor Que a mí me corren las venas Porque es triste soportar esta terrible condena Y un saludo a allá de las mujeres ajenas Para mi amigo Abelardo Díaz Y siguen a tres favores de Bacolos Sánchez Y siguen a tres favores de Bacolos Sánchez Para mi negra Díaz Que nunca pruebe licor Que nunca sufra una pena Y que nunca se enamore de las mujeres ajenas Que nunca sienta rencor Que a mí me corren las venas Porque es triste soportar esta terrible condena Que nunca se enamore de las mujeres ajenas 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 CC por Antarctica Films Argentina